bienvenidos viajeros nuevamente a viviendo extranjero un lugar donde te mostramos un poquito del mundo como saben hasta ahora todos los vídeos que subimos tienen esta temática de tops sobre qué hacer en los diferentes destinos sin embargo este va a ser nuestro primer video blog algo distinto pero que teníamos muchas ganas de mostrarles por eso hoy veremos isla saona república dominicana video blog número 1 como saben o tal vez no república dominicana se encuentra dentro de la segunda isla caribeña más grande rodeada por el océano atlántico hacia el norte y el mar caribe hacia el sur cuenta con 1.600 kilómetros de costa y 400 kilómetros de las mejores playas del mundo descubierta en 1492 por cristóbal colón república dominicana cuenta con una fascina antihistoria y experiencias culturales como música arte y festivales además de una gran variedad de especialidades dominicanas como cigarros ron chocolate café merengue ámbar y larimar recuerden como siempre seguirnos en nuestras redes sociales que les dejamos abajo en la descripción suscribirse al canal y activar la campanita así que comenzamos empezamos el vídeo contándoles que estuvimos siete días en república dominicana más precisamente en valla ibe un pueblo pesquero con un alto crecimiento como destino turístico que se encuentra al sur del municipio de san rafael del yuma en la costa del mar caribe arribamos al aeropuerto internacional de punta cana y desde allí fueron aproximadamente unos 70 kilómetros un poco menos de una hora para llegar a nuestro hotel estuvimos toda la semana hospedados en un hotel all inclusive el cual en nuestro próximo vídeo haremos una reseña para mostrarles un poco más en profundidad todo lo que tiene por eso solo les vamos a dejar un par de imágenes para ver si algún viajero que haya ido puede identificarlo como saben normalmente estos hoteles son caros por lo que irse de excursión da bastante pena ya que perdemos casi todo el día y las comodidades que nos brinda que ya tenemos pagas sin embargo el ir de viaje siempre implica recorrer y visitar lugares únicos de cada lugar por eso mismo hubo dos días que salimos de travesía y el primero fue a la isla saona ubicada dentro del parque nacional del este su superficie es de 110 kilómetros cuadrados y está rodeada de aguas celestes arrecifes de coral y playas de ensueño esta increíble postal caribeña se destaca por mantenerse intacta de la influencia de los humanos con el paso de los siglos y desde 1975 obtuvo la protección medioambiental del gobierno dominicano a nosotros la excursión nos costó unos 80 dólares por persona pero esto puede variar según desde donde vayamos ya que desde valla ibe o la romana es bastante cerca pero si vamos desde santo domingo o punta cana el viaje puede demorar entre una o dos horas también el tipo de comida que se da durante el viaje el tipo de embarcación que utilizan para llevarnos entre distintas opciones en el servicio la nuestra particularmente comenzó a las 9 de la mañana en la puerta del hotel nos vinieron a buscar y como estábamos en valla ibe no tardamos más de 20 minutos entre el viaje y la recogida de otros viajeros en sus distintos hoteles hasta el puerto de salida no pasaron mucho más de 15 minutos que esperamos hasta que se organizaron los grupos para la salida al mar nos embarcamos pasamos por el faro de la playa dominicus y comenzamos a navegar por el mar caribe tuvimos un poco de mala suerte ya que durante el viaje comenzó a llover no fue mucho tiempo pero nos mojamos bastante después de empaparnos y unos 25 minutos de viaje llegamos a nuestro primer destino la piscina natural paramos durante aproximadamente media hora para nadar en estas hermosas aguas la profundidad es muy poca de apenas un metro de profundidad no llega ni a cubrirte hasta el cuello descansamos un rato sacamos fotos y el día acompañó despejándose hasta darle paso totalmente al sol volvimos a navegar en estas hermosas aguas que pasan sucesivamente del celeste al verde esmeralda y el azul oscuro que nos tenía fascinados a todos hasta finalmente llegar a la isla saona antes de seguir con el vídeo si les gusta lo que hacemos y quieren ver más les recordamos como siempre suscribirse al canal activar la campanita darle un buen me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales continuamos a medida que nos aproximamos en el canal catuano los cocoteros se iban acercando cada vez más hasta que finalmente nos preparamos para desembarcar muy cerca de playa bonita después de bajar y quedar fascinados con el paisaje comenzamos un recorrido por un camino pedestre entre una selva muy tupida hasta alcanzar nuestro destino final y donde pasamos todo el día playa del gato una cosa que no queremos olvidar pero que es muy importante y que seguramente en su viaje a isla saona el personal que los acompañe le va a decir es siempre respetar los corales no tocarlos no caminar sobre ellos y sobre todo no dejar basura parece algo demasiado obvio pero la conservación y cuidado de la naturaleza es primordial por algo fue elegida como una de las ocho islas de ensueño del caribe no hay hoteles para hospedarse y está prohibido la construcción aunque por día la visitan 2500 personas eso nos da en promedio casi un millón de personas al año la población de este hermoso lugar es de apenas 500 habitantes y además de vivir de la pesca el turismo es uno de sus principales ingresos como en todos estos lugares es fundamental encontrar el equilibrio entre los intereses turísticos la población local y la sostenibilidad medioambiental para lograr que perdure y se mantenga en el futuro después de estos consejos y volviendo a nuestra experiencia en playa del gato al mediodía nos brindaron el almuerzo de estilo buffet con una gran variedad de comida simplemente era servirse y comer en una de las mesas corridas a la sombra de las palmeras a continuación de esto lo único que hicimos fue disfrutar del sol y el agua recorrer un poco sus playas de una fina arena casi blanca donde basta con alejarse por lo menos unos 100 metros para disfrutar de la sensación de tener la playa completamente para uno solo les recomendamos no perder tanto el tiempo tomando sol ya que éste pasa realmente rápido tras un par de chapuzones y caminatas cerca de las 5 de la tarde nos tocó emprender el camino de regreso cuando vinimos nos embarcamos en una lancha relativamente rápida pero la vuelta le hicimos en un gran catamarán esto hace que el tiempo hasta nuevamente el puerto de vallaibe se alargue es por esto que durante todo el recorrido ponen música para los que quieren bailar y dan lo que los dominicanos definen como vitamina r el famoso ron dominicano luego de un viaje inolvidable la tarde y el mar un poco más calmo finalmente llegamos a vallaibe sin dudas que les recomendamos ir a islas saona un lugar que esperamos que puedan disfrutar como lo hicimos nosotros en su próximo viaje a república dominicana si les gustó el vídeo dejen su me gusta y como siempre nos interesa saber tu opinión así que esperamos tu comentario de tu experiencia si fuiste a la isla saona o si te gustaría ir próximamente chau chis